¡Lámonos arriba! ¡Chelazo arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Abajito! ¡Hace cajón! ¡Abajito! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Lo matamos! ¡Mara y va a falta! En un vaso de cerveza Quisiera tomar de veleño ¡Dónde están los cerveceros! ¡Más abajo! ¡Cómo! ¡Quisiera tomar de veleño! ¡Que se escuche fuerte! ¡Qué veneno para no morirme! ¡Olvidaré de pájaras siempre! ¡Cómo canta la gente de Lima! ¡Dónde están! ¡Qué veneno para no morirme! ¡Olvidaré de pájaras siempre! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Yo no tengo pares! ¡Salud al encargado de estar emborrachado al grupo! ¡Yo soy solterito! ¡Eso! ¡A ver! ¿Qué quieren los postres? ¡De buquecitos o gozúas! ¡Con las manos arriba todos! ¡Arriba las manitos! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Regala, regala, regala! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cherear! ¡Con qué, con él! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Eso! ¡Es! ¡Como dicen los varones! ¡Y yo no tengo pena de ver! ¡Guardia, Guardia! ¡Vamos a salir давайте! ¡En ese tiempo! ¡Eres! ¡Que se escucha estas iguas! ¡Y yo no tengo quien medir! ¡¿Dónde? ¡Dónde! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde te estás? ¡Dónde te has ido? ¡Por favor, Adventures! ¡Viol! ¡Y yo no tengo quien medir! ¡¿Dónde estás? ¡Dónde te has ido? ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Eso! A ver, toditos acá adelante, acérquense, hay regalos, a ver Hay regalos, hay regalos ¡Vanme los charinos! ¡Van recuerdo! ¡Van recuerdo, Mara y Vanda! ¡Ahí está! ¡Salud! ¿Dónde están la gente de Lima? A ver, me cante, me cante ¡Vamos a tomar Perú! ¡Vamos a tomar Perú! ¡Vamos a bailar! ¡Anda, chingas! ¡Guaraca más! ¡La mano se arriba! ¡La chingas arriba! ¡La mano se arriba! ¡Ese movimiento a las mujeres! ¡Una bendecita, bendecita! ¡Una bendecita, bendecita! ¡Una bendecita, bendecita! ¡Ahora! ¡Y toma, toma, toma! ¡Salud! En un vaso de cerveza Quisiera tomar ¡Veneno para morirme! ¡Olvidarte para siempre! ¡Como dicen los chicos, los chicos colteros! ¡Oh! ¡Veneno para morirme! ¡Olvidarte, pasará siempre! ¡Ay, corazón! ¡Pobrecito, mi corazón! ¡Vamos! ¡Por qué tanto suspirará Sin saber lo que es querer Sin saber lo que es amar ¡Ahora! ¡Pobrecito, mi corazón! ¡Pobrecito, mi corazón! ¡Por qué tanto suspirará Sin saber lo que es querer Sin saber lo que es amar ¡Ahora! ¡Isa, isa, 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 isa! ¡La banchita más alegre! ¡Dónde está la banchita más alegre! ¡Arriba los velitos! ¡Ahora, guaritos! ¡La chingas arriba! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Dónde está la familia Román! ¡Ales Román, salud! ¡La familia Chóvez! ¡La gente bonita de Lima! ¡Ales Román, salud, salud! ¡Eso! ¡Alexito Junior! ¡Arriba la cervecita! ¡Dónde está Miriam Román! ¡Salud, salud! ¡Vamos a amar, chicos! ¿Y dónde está Brigitte? ¡Brigitte Román, por favor! ¿Dónde está ella? ¡Repórtate! ¡Isa, isa, 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 isa! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete como anoche, mi amor! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Así! ¡Está bancherito! ¡Sí, sí! ¡Está bancherito! ¡Así, así! ¡Está bancherito! ¡Así, así! ¡Está bancherito! ¡Así, así! ¡Oiga, oiga! ¡Yo me pregunto a esa gana esta noche! ¡Dónde es el bloque más alegre! ¡Se levanten las manos! ¡Le voy a de mi amor a hacer bloque más alegre! ¡Con las manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga, eres Román! ¡Salud! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver! ¡Eborrachate! ¡Comé, comé! ¡Eso! ¡Vamos, saltones! ¡Los salcones del carú! ¡Como lo quieres tú, carú! Arriba Mara y Mamba 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 Arriba, arriba ¿Dónde están las solteras? Levántame la mano, las chicas solteras A ver, por este lado Por este lado, ¿cómo encantan las solteras? Las manos arriba Eso, las manos arriba Eso, las manos arriba Eso Qué bonito, qué bonito Esa, sí, vamos A ver la parejita La parejita que baila más Va a tener eso para mí, mira Ajá, ¿dónde están las parejitas que bailan más? Por este lado, por este lado, mira, mira Vámonos a la parejita Vamos a patear, vamos a patear Vamos a patear las chicas Múvete, múvete, múvete Múvete, múvete Bailando bozano Así, así Bailando bozano Así, así Bailando bozano Así Dale, dale, dale Mira cómo mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mira, 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 una licuadora Suavecito, 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 suavecito Vamos los hombres, hey, hey, arriba los hombres, hey, hey Arriba los hombres, hey, hey, arriba los hombres Y arriba los varones, ¿dónde son los mujeres? ¿Dónde son las chicas solteras? Esa pareja, esa pareja, dale, dale, por favor Ella es una licuadora Así, bueno, no va, no va, no va, no va, no va, no va Sapañadito, 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 sapañadito Para la mejor pareja se regala su premio Suavecito, sapañadito, 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 sapañadito ¿Dónde están los barones? ¿Dónde están los barones? ¿Dónde están los machazos? Son, 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 son Chacía, Chacía, Chacíaori Son pateaditos, son pateaditos, son pateaditos Son gozaditos Ahí están los amigos de Catac Salud, salud Ahí están los amigos de Catac La mancha más alegre La mancha más chodera de esta noche Dale, dale, dale El recuerdo ¿Dónde están Gloria Chávez? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Soy moviendo, soy no basado! ¡Con un quesito, con un quesito! ¡Songoshua! ¡Eso! ¡Oh, Mara y Bamba! ¡La gente de Mara y Bamba! ¡Aquí este pueblo! ¡Arriba! ¡Arriba la gente de Mara y Bamba! ¡Salud, salud! ¿Dónde están las gentes de Mara y Bamba? ¡Salud, salud! ¡Con la palma hacia arriba! ¡Dos! ¡La palma hacia arriba! ¡Ah! ¡La palma hacia arriba! ¡Ah! ¡La palma hacia arriba! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ganamos y los vamos! ¡Los vamos y bailamos! ¡Eso! ¡Con un quesito! ¡Songoshua! ¡Bainás! ¡Y los halcones del Perú! ¡Eso! ¡Y los halcones del Perú! ¡Recorriendo todo el Perú! ¡Dónde están los chaneros! ¡Dónde están los cervezaros! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Cómo gozamos! ¡Cómo va a ver la cintura! ¡Gracias a la mamita virgen delante! ¡A la virgencita! ¡A ver! ¡Dónde están los mayordomas de este año! ¡Dónde está la familia Velázquez! ¡Demátenme la mano la familia Velázquez! ¡Con la mano hacia arriba! ¡La marido hacia arriba! ¡Eso! ¡Salud! ¡Famila Román! ¡Famila Velázquez! ¡A la familia Velázquez! ¡Soyimos! 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 Si tu marido es celoso Dale un pedazo de hueso Mientras que vaya cascando ¡Dale, quédale conmigo! ¡Sí! Si tu marido es celoso Dale un pedazo de hueso Mientras que vaya comiendo ¿Qué pasó? ¿Ahora qué le vas a decir? ¡Voltéate, voltéate atrás! ¡Voltéate, no mires! Dale, quédale conmigo ¡Eso! ¡Volta un permiso! ¡Volta un permiso! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vamos, buquecitos! ¡Vamos, buquecitos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para la familia de la cruz! ¡Dónde está la familia de la cruz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos arriba! ¿Dónde está su novio? ¿Dónde está su novio? ¿Dónde está su novio, por favor? ¡Tremendo cachudo! ¡Ajá! ¡Móvete, móvete! ¡Me han dicho que el chico Andrés para Iván va a bailar! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la familia Velázquez! ¡Dónde está la familia Velázquez! ¡La familia Román! ¡La familia Laguna! ¡Eso! ¡Vamos, buquecitos! ¡Vamos, buquecitos! Arriba, arriba, siempre arriba los varones Abajo, abajo ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó? Siempre abajo las mujeres ¡Ay, ay! Arriba, arriba, siempre arriba los varones ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Lo cantamos, chicos, a las mujeres ¿Cómo dicen? Siempre abajo las mujeres ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Siempre arriba los varones! ¡Eso sí! De vez en cuando hay que ponerlos arriba también ¡Se vienen dos solteras al escenario! ¡Por favor, mira, mira! ¡Vamos a las solteras! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Arriba, mara y más banda! ¡Vamos, arriba! ¡Ay, ay! ¡Vamos, arriba! ¡Ay, ay! ¡Vamos, arriba! ¡Ay, ay! Esa sí Arriba gente bonita de Sigua La gente bonita de Sigua, salud La gente macho, mira, ahí está la soldera, mujercito, por favor Atiéndalos, pues, atiéndalos, atiéndalos Pásame, yo pásame ¿Por cuántos carros te han pasado? Por este lado, por este lado Así en la misma bicholita ¿Qué pasó con las mujeres? Dile, dile en su cara ¿Cuántos chicos te han besado? Por eso, traen, traen Pásame, yo pásame ¿Cuántos carros te han pasado? Así en la misma bicholita ¿Cómo? A ver Ahí están vendiendo Mejor dile su cara Sin roche nomás, por favor Por favor Ahí están Dile nada más Lo que pasó Entre tú y yo ¿Cuántos chicos te han pasado? Vamos a bailar chicas, vamos a bailar Vamos, vamos Vamos a mover la cintura Vamos a pasar Con buquecitos Eso sí Es el cariño de las chicas Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Mira, mira Es una licuadora Todos dicen Es una veneno Por favor Es una veneno Vamos, una por uno Vamos Ahora, ahora Zapatea, zapatea Mi amor Ahora Esa vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita ¡Ahora! ¡Sambuchito! 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 ¡Vamos por eso, eh! ¡Ajá! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Mole manos arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Soy igual para los amigos santos! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Ay, esa es la cámara del propazo! ¡Salud, papás! ¡Vamos a tomar, vamos a tomar! ¡Para mi padrino, Alex Román! ¿Dónde está? ¡Ay, esa es la que pasa! ¡Dónde está la familia Román! ¡Eso, eso! ¡La familia Mosa! ¡Salud, salud! ¡Viva, Román! ¡Vamos a cantarlo! ¡A ella se tiene la culpa! ¡Eso! ¡A esas hortenas entreídas! ¡A esas, a ellas, a ellas! ¡Lo jalamos! ¡Cómo dice! ¡Anonche yo te pedí y no me quisiste ver! ¡Ojalá que se te vea! ¿Qué pasó? ¡Ojalá, ojalá! ¡Y no lo vuelvas a usar! ¡Oye! ¡Anonche yo te pedí y no me quisiste ver! ¡Ojalá que se te vea! ¡Escúchalo, por favor! ¡Dios mío, qué hago! ¡No quieren! ¡No quieren! ¡No quieren! ¡No quieren! ¡Se hacen rogar! ¡Y no lo vuelvas a usar! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Eso se usa! ¡Eso se lava! ¡Y se vuelve a usar, ¿o no? ¡Eso se gasta, muchachito! ¡No se gasta! ¡Eso no se gasta! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba la familia Román! ¡Esa! ¡La familia Chóvez! ¡Mi padrino, Alex Román! ¡Lunes! ¡Arriba la familia Román! ¡Esa! ¡La familia Rosa! ¡Janito Saliva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Janito Saliva! ¡Janito Saliva! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chalita! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud! ¡Dios mío! ¡Como mueven la mujer en la cintura! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Puquecito! ¡Pechito con pechito! ¡Cintura con cintura! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Con el saco! ¡Sin el saco! ¡Con el saco! ¡Sin el saco! ¡Con el saco! ¡Ay, ay, ay! ¡Sin el saco! ¡Mi amor! ¡Así como bailas trabajeras! ¡Oye, por favor! ¡Me mantendrías! ¡Las chicas son trabajadoras! ¡Las chicas se están tomando con su plata! ¡Hola! ¡Dónde están las mujeres que toman con su plata! ¡Dónde están las chicas! ¡Que levanten las manos! ¡Levantenme las sorpresas arriba! ¡Malditos arriba! ¡Malditos arriba! ¡Ey, ey! ¡Malditos arriba! ¡Ey, ey! ¡Malditos arriba! ¡Ey, ey! ¡Eso sí! ¡Ahora, ahora! ¡Voltecita! 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 ¡Mi amor, tú sabes! Y un malete así, 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 así como anoche Como anoche, como anoche, suavecito, suavecito, así, 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 sensualízate, sensualízate Oye, muquecito, ya estoy caliente, ya acá Agua, agua Por favor, ¿dónde está el aguatero? Por eso mis amigos, Pepe, Lucho, Ivonne Y también vamos a ver, Alex Román Salud, salud Alexito Román, salud Lorenz Bando, con su gorra de cerveza Ahí vamos a premiarlos, a ver Salud, salud Seguimos, seguimos Seguimos bailando Aroncito Román A ver Un regalito a las niñas Vamos a regalar, vamos a regalar, porque ya no vamos a mierda Ya por llegamos, ya no vamos a mierda Por favor, ahí está La nueva generación A ver Premialos, premialos Para las parejas Más bailables Dale su póster Porque ya se va Ahí está el cariño De Poguecito Saluda su ¡Suscríbete al canal!